Caña de azúcar, caña de azúcar, ¿por qué no endulza ser el cañaveral amargo mar? Las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral ardiendo está. Machete, hermano, las cañas negras, las cañas negras tendrás que voltear, hay que cortar. Todo picado, negro y barcino, sudando a chorros como un animal, yo sé quién soy. Me cae la sombra desde el sombrero, me cae la sombra como un antifaz, yo sé quién soy. Hay los riñones que se me parten, que se me parten por menos de un real, hay que cortar. Es un poema de Liceo, Salvador Porta, con música de Zita Rosa. Caña de azúcar, caña de azúcar, ¿por qué no endulza ser el cañaveral amargo mar? Machete, hermano, mañana el alba saldré temprano hacia el cañaveral, yo sé, yo sé quién soy. Y si no vuelvo, caña de azúcar, machete, hermano, yo sé dónde ir. Y si no vuelvo, caña de azúcar, hermano, yo sé dónde ir. Gracias.